De muy niño entendí que el fútbol era arte. Siempre habrá alguna pieza que inspire, que emocione. Yo espero que el espectador se conecte a través de una experiencia única. El deporte es felicidad, pero detrás del deporte también hay disciplina, esfuerzo, angustia y dolor. La gente vea mis obras un poco como el archivo, la memoria de la historia del deporte. ¡Gracias!